Estás viendo Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. A Time for True Show is sponsored by the office of Dr. Bernard Fioccoff, a periodontal, dental implant and laser specialist in New York City, for over 40 years. Dr. Fioccoff was honored by the International College of Dentists and Pierre Fauchard and received the Presidential Lifetime Humanitarian Honor from the White House. Call us at 718-229-3838. You tried to do your best, but only God knows that you, given everything you've got, but the world has you done. You just keep moving on, let your fears... Bienvenidos al Tiempo para la Verdad. Yo soy el Dr. Bernard Fioccoff y es un placer estar con ustedes en este año nuevo, 2023. Y este año vamos a resolver y solucionar muchos problemas que existen en el mundo. Y el programa que tenemos para ustedes esta noche es sumamente importante porque toca en un tema de nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestras familias, comunidades, amigos, gente que está muriendo todos los días en los Estados Unidos. En 2021 se murieron 106.000 por las drogas. Es muchísimo. Más de doble en un año lo que pasó en la guerra entera de Vietnam de 10 años, a donde se murieron 58.000. Perdimos 106.000 en un año nada más, en comparación. Y tenemos mucha suerte de tener con nosotros hoy alguien que está haciendo muchísimo por un país entero. En Centroamérica, el gran país de Guatemala, donde él está encargado de este flagelo de las drogas. Es el licenciado Freddy Enzueto, secretario ejecutivo de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas de Guatemala. Secateed, él es un abogado y notario en el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Con un posgrado de actualización en Derecho Mercantil Contemporáneo y estudios de maestría en Criminología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él es miembro de los directivos del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y ahí tú lo ves con ese joven ayudando a la comunidad. Posee el certificado en Interversión Territorial para la Implicación Local de las Políticas de Drogas. Avalado por SICAR, OEA, ASID y el Ministerio de Sanidad de España. Un diplomato en Desarrollo Alternativo y Rural con enfoque territorial impactido por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESED, de la Universidad de los Andes. Fue nombrado comisionado y miembro del Comité de Entrenamiento del Centro Global de Acreditación y Certificación en Abu Dhabi, Emirates Árabes Unidos. También tiene un diplomato en el IV Seminario Iberoamericano de Derecho y Descricionalidad Judicial en la Universidad de Salamanca, España. Y un diplomato en el Seminario Internacional de Delitos de Odio en la Universidad de León, España. Un certificado en el Forro de Diálogo Interregional sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible realizado en Bogotá, Colombia. Y un diplomato en elaboración de políticas, estrategias y planes nacionales sobre las drogas en Washington, D.C., en los Estados Unidos. También participó en el estudio en Territorios sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible en Perú. La verdad es que este hombre ha hecho tantas cosas que yo no sé qué hacer porque podamos tomar todo el programa en lo que este ser humano ha logrado y ha hecho para tratar de ayudar su país y el mundo contra este delito. Entonces voy a tener que no leer alguna de estas cosas y la verdad es un verdadero placer tener aquí el presidente de SECATID, el secretario ejecutivo de SECATID con nosotros. Y vamos a empezar con el programa porque es un hombre humilde y no es necesario seguir y seguir y seguir con todo lo que ha hecho. Además que también está despeñado también como medallador y conferencista en foros y eventos nacionales e internacionales. Bienvenido, por favor, ingeniero, ponga el señor Freddy Anzueto en la pantalla. Bienvenido al Tiempo para la Verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes. Es un verdadero honor enviarles un saludo muy fraterno y desearles un feliz año 2023 desde este hermoso país, el país de la eterna primavera desde Guatemala. Gracias por esta invitación. De nada, es nuestro placer tener un hombre tan distinguido con tantas, tantas formación, educación, diplomatos. Wow, increíble. Vamos a empezar porque yo sé que la gente va a ganar mucho de lo que tú vas a, tú sabes, compartir con ellos. Así que quiero preguntarte algo. Cuando tú eras jovencito, ¿cuáles fueron tus sueños? Wow, doctor, muchas gracias. Pues yo creo que de niño todos tenemos muchos sueños, muchos enigmas o muchas interrogantes que a nuestra edad queremos descubrir o somos muy curiosos. Yo de niño recuerdo que solo al ver a las estrellas de noche me llamaba mucho la atención qué es lo que pasaba arriba. Así es de que yo de niño le decía a mis papás que quería ser astronauta. Posteriormente a querer ser astronauta, conforme fui estudiando la primaria, el ciclo básico, como le llamamos en Guatemala, que viene siendo más o menos una high school en los Estados Unidos, a mí me empezaron a llegar algunas otras interrogantes. Cuando estudiábamos y nos llevaban a los centros paleontólogos o a las ruinas, que en Guatemala hay muchos centros como estos, empezaba a llamar mi atención muchas cosas. Así es de que en algún momento yo también quise ser arqueólogo y quería como descifrar muchas cosas, pero posteriormente a eso empecé a ver y a llamar más bien, empezó a llamar mucho mi atención ser locutor. Es trabajar en radio, trabajar en televisión, pero cuando veía también algunas películas, algunas series, y yo veía a los abogados en acción defendiendo los derechos de muchas personas, trabajando en diferentes áreas, pues empecé a sentir también una atracción por las leyes. Así es de que en algún momento de mi vida, cuando me tocó decidir qué estudiar, decidí estudiar leyes, estudiar derecho en Guatemala, pero paralelo a ello no abandoné mi sueño de ser comunicador. Y entonces también me preparé en diplomados y en diferentes cursos dentro y fuera de Guatemala que permitían que yo pudiera aprender mucho más de la comunicación. Y yo dije en algún momento de mi vida, tengo que fusionar ambas carreras. Trabajar con la comunicación, pero utilizar las leyes como un respaldo o como una base para poder ayudar a algunos miembros de mi comunidad. Yo sé que no podemos resolver los problemas de un país o del mundo entero de manera personal. En Guatemala utilizamos un dicho que dice que una sola gaviota no hace verano, pero podemos poner un granito de arena también. Así es de que posteriormente a estos sueños yo me gradué como abogado y notario, que es la titulación que da la universidad en Guatemala. Y también tuve la oportunidad de poder hacer mi primer programa de radio a los 14 años, en agosto de 1999. Y también poder trabajar en televisión local, el departamento en donde yo nací, y también en televisión nacional. Increíble, wow, 14 años. ¿Y ese programa fue sobre música, política o qué fue? No, el primer programa de radio que yo hice era sobre música de aquel entonces, música del momento, música para mis contemporáneos, para quienes tenían entre 13 o 12 años a 17 años. Entonces, yo de 6 a 8 de la noche vivía los mejores momentos de mi día trabajando en una cabina de radio. Increíble. La guerra que está andando ahí, Rusia y Ucrania, una falta de comunicación. So, da mucho sentido lo que tú has hecho. Y tú tenías tanta inspiración en tantos diferentes campos. ¿Y cómo es que tú decidiste en la más abogado? Por ese tiempo, digo. ¿Perdón? En el final, ¿cómo decidiste en abogado? Bueno, yo en algún momento, a la edad que tenía, yo tenía que decidirme por estudiar alguna carrera en la universidad a los 17 años. Así es de que nuestros mejores mentores de vida, sin duda alguna, son nuestros padres y algunos amigos que ya tienen experiencia. Me acerqué a mis padres y a un amigo comunicador de Televisión Nacional en Guatemala. Y pues ellos me dijeron, bueno, creo que la carrera de leyes es una carrera que nos puede dar, que te puede dar futuro. Y la carrera de comunicador es una carrera que puedes llevar paralelamente, aprender y luego comunicar y utilizar, lo que te decía, la comunicación como un vehículo para poder ser un portavoz de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos del niño, de cualquier ciudadano a nivel nacional. Entonces, me decidí a estudiar leyes por eso. Interesante, tú sabes que el general Edwin Najera, que ahí está involucrado con el programa del Mundo Libre de Drogas, también es abogado. Y, you know, es muy interesante que, tú sabes, están en el mismo pensamiento y ayudando al país. Y quería preguntarte algo, porque yo nunca pensé a llegar a lo que yo he hecho en mi vida. ¿Tú siempre pensaste que iba a obtener un cargo como tú tienes ahora en seco a ti? La verdad, Bernard, no lo visualicé en algún momento de mi vida. Yo soy de las personas que vive el presente, que aprovecha poder decir en el hoy a la gente que quiero, que la quiero, a disfrutar del presente y a ponerme metas y objetivos a corto plazo. Obviamente, creo que como todo ser humano, pues tiene un objetivo de vida, llegar a hacer algo a largo plazo también. Pero durante yo estuve trabajando como abogado, nunca imaginé que pude tener la oportunidad o que pudiera tener la oportunidad de ser el secretario ejecutivo contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, cuando el vicepresidente de la República me hace la propuesta para integrar su gabinete de gobierno, tampoco tuve que pensarlo mucho tiempo porque sabía y tenía claro que uno de los objetivos principales era trabajar con la prevención y llevar ese mensaje a grupos grandes a nivel nacional de niños, adolescentes, jóvenes y también de personas adultas. Porque muchas veces las personas adultas también ignoran las consecuencias negativas del consumo de cualquier sustancia. Así es de que respondiendo a tu pregunta, nunca lo visualicé como tal, pero en algún momento de mi vida yo deseaba estar en una posición en la que a través de algún liderazgo y de un equipo comprometido, yo pudiera llevar algún mensaje positivo a la sociedad de Guatemala. ¡Qué interesante! Y tú sabes que, como hemos tocado en este tema, yo te voy a abrir una oportunidad que si tú tienes otros en Guatemala que tú piensas que debemos tener en el programa, podemos tener los tres, tú, yo y el otro, y hacer un programa sobre temas que tú piensas que son importantes. ¿Cómo te gustaría eso? Me encanta la propuesta porque hay muchos funcionarios de gobierno o líderes a nivel nacional que tienen esa capacidad y hoy por hoy, aprovechando el recurso de las redes sociales, tienen ese punto específico para poder liderar cualquier acción social en beneficio de muchas personas a nivel nacional. Así es de que yo acepto públicamente tu propuesta y me encantará volverme a sentar contigo a través de tu programa de televisión con un invitado más que estoy seguro, va a dar un aporte muy importante también. Magnífico. Es lo que vamos a hacer porque el propósito de este programa, Un Tiempo para la Verdad, es de traer esperanza y tecnología y política que funciona para cambiar nuestro mundo. Entonces, quería preguntarte algo. ¿Cómo tú ves el problema de las drogas en Guatemala hoy en día? Bueno, el problema de las drogas en Guatemala a nivel centroamericano y a nivel mundial es un problema muy complejo. Hay muchas personas que consumen drogas y que echan a perder no solo su entorno social, no solo se atentan contra ellos como personas, sino que también contra sus familias. Lastimosamente, tengo que decirlo, como en muchos lugares en Guatemala, el problema de las drogas es un problema que aqueja a la sociedad y un problema que hay que atacar de raíz y que se puede hacer, en mi caso, a través de la prevención sin duda alguna. ¿Y qué políticas se están aplicando acerca del tráfico ilícito de drogas en tu país? Bueno, la secretaría a la que yo represento actualmente está integrada por una comisión. Esta comisión la forma el vicepresidente de la República, que es quien la preside, pero la integran también ocho ministerios más. El Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Comunicaciones y con todos ellos nosotros trabajamos de acuerdo a la rama de cada uno. Es decir, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional tienen a su cargo el combate, es decir, la reducción de la oferta. Pero también el Ministerio Público como un ente investigador en Guatemala también tiene a su cargo esta reducción de la oferta. En el caso de la SECATID, la reducción de la demanda es lo que más nos compete, a través de la dirección de prevención. Es decir, que las políticas de los diferentes ministerios y nosotros como secretaría, que tenemos actualmente una política de gobierno joven, porque es una política de Estado, más bien no es una política de gobierno, que es la política para el abordaje de las drogas y las adicciones con un ámbito de temporalidad 2019-2030. Entonces nosotros estamos trabajando en ella, en donde nos da las directrices para poder dar nuestro aporte como secretaría y para poder trabajar en temas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, que no podemos dejarlo de un lado. Nosotros, es decir, si trabajamos y apostamos por esa prevención a través de nuestra política como rectora, pero nosotros lo que pretendemos es evitar tener que llegar al tratamiento, a la rehabilitación y a la reinserción, porque quien llegó a la etapa de tratamiento significa que lastimosamente cayó en el mundo de las drogas. Entonces, ¿qué estamos apostando en esta gestión con el equipo comprometido de la dirección de prevención? A llegar a nivel nacional, no solo en el centro del país. Guatemala tiene 22 departamentos y nosotros hemos tenido como bandera de trabajo el llegar a cualquier rincón del país. Hemos llegado a los departamentos y municipios más lejanos, que son frontera con México, con El Salvador, con Honduras, con Belice. Con México tenemos tres fronteras incluso. Entonces nosotros llegamos a estos municipios y a estas áreas rurales con programas de prevención. Y es por lo que nosotros estamos apostando, teniendo la política para el abordaje de las drogas y las adicciones, como nuestra principal carta de presentación. ¡Magnífico! Una cosa que quería compartir contigo es que tenemos un programa que es para la rehabilitación de esos que ya desafortunadamente son adictos y han tenido muchos problemas y se puede rehabilitar con zona, ejercicio, vitaminas, cambio de la comida, la nutrición y con un tiempo y unos cursos también para poder mirar el estrés y los problemas que tuvieron, que le pusieron en ese pensamiento de tomar drogas y que ha llegado mucho éxito y que también es muy bueno porque la persona no acaba en otra droga. Porque hay muchos programas, pero el problema es que ya acaban al fin del programa en otra droga. Entonces uno dice, pero ¿qué rehabilitación es esta? Si la persona está en otra droga en vez de esta droga, todavía están en drogas. Pero este programa se llama Narcanon y es algo que existe que podemos hablar más otro tiempo, no en el show, pero yo te voy a mandar algo sobre esto para que lo puedas investigar y algo que pudieran hacer en Guatemala. Y te quería preguntar, ¿cómo tú has visto los resultados de la educación con el material educativo que yo veo que están usando de nuestra fundación, que es la Fundación del Mundo Libre de Drogas? ¿Cómo tú encuentras que la gente lo están tomando y se está captando atención? ¿Cuáles son sus opiniones sobre eso? Gracias. Por un Mundo Libre de Drogas viene a ser una herramienta muy importante y básica para la secatida en Guatemala. Tú sabes que cuando a los grupos de personas, a los adolescentes o a los jóvenes, tú les dices que ellos pueden ser un agente de cambio, los motivas para ellos también querer hacer un cambio en su familia y en la sociedad. El programa de Por un Mundo Libre de Drogas y todo el material que nos han compartido ustedes desde los Estados Unidos ha servido para que nosotros podamos motivar y hemos utilizado un término en Guatemala que es graduar. Es decir, que luego de la capacitación de grupos de jóvenes o de personas que se convierten en promotores o en agentes de cambio, los graduamos en el programa de Por un Mundo Libre de Drogas y eso nos ayuda porque ellos quieren compartir lo que han adquirido de conocimientos en cuanto a lo negativo de las sustancias para poder llevar el mensaje de prevención a sus compañeros, a su círculo social, a su familia, a las escuelas o a los colegios que para nosotros nos sirve como una réplica de este mensaje de prevención. Sin duda alguna, trabajar con Por un Mundo Libre de Drogas ha sido algo muy importante que nos ha marcado en el trabajo de Secatil y que ha marcado también un antes y un después en la proyección de la Secretaría a nivel nacional. Lastimosamente, antes no se conocía en algunos lugares de la Secretaría o algunas autoridades locales como alcaldes y gobernadores de los diferentes departamentos de Guatemala no conocían que en el gobierno mismo tenían un brazo para poder trabajar en la lucha contra las adicciones. Hoy por hoy, nuestra proyección y nuestra promoción de secretaría nos ha ayudado a que ellos a través de las diferentes oficinas de la mujer, oficinas de la juventud, en las municipalidades y gobernaciones, nos abran las puertas para que ellos en territorio sean nuestros aliados como Secatil y como Dirección de Prevención para poder llevar el mensaje de prevención y el material de Por un Mundo Libre de Drogas ha sido nuestro material principal, el protagonista diría yo. ¡Qué magnífico! Estoy muy contento que ha ayudado, por eso eso era, tú sabes, la meta, el propósito de, tú sabes, de hacerlo del principio. Quería decirte que la razón que nuestra fundación conoció Secatil fue por el general Edwin Najara, que mi primera visita a Guatemala con mi esposa María, él nos trajo al Secatil y ahí nos reunimos y inicialmente dejamos un material ahí, mandamos más y en Guatemala hoy en día también hay otro, además del general Najara, que se llama el señor Tony Méndez, que tiene un programa para intervención juvenil también y yo creo que los dos también estén muy dispuestos a trabajar con ustedes porque ellos representan Mundo Libre de Drogas en Guatemala y pueden, nosotros podemos llevar este mensaje mucho más todavía y me encantaría ver, nosotros ponemos más como un equipo más fuerte, ¿cómo te parece? Me parece magnífico, yo creo que todos los que se puedan sumar para una causa tan noble como es la prevención de adicciones, pues son bienvenidos. La Secretaría por Mandato Legal en Guatemala es el ente rector del tema de las drogas, de las adicciones y del tráfico ilícito, pero todas las personas que quieran sumarse para poder trabajar en pro de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de toda una sociedad libre de drogas, en Secatil tiene las puertas abiertas, Bernal. Magnífico, te voy a decir algo que en enero 26 a 28 en la Florida va a hacer una conferencia internacional de alcaldes que se llama the World Conference of Mayors en inglés y ahí yo tengo ya un acuerdo con todos esos alcaldes y yo quería hacer aún en el programa otra cosa más que tú pudieras, si tú quieres, informar los alcaldes de Guatemala y si ellos quieren unirse virtualmente a la conferencia, pudieran estar en la conferencia con estos alcaldes de los Estados Unidos y otros países y formarte parte de ese grupo que también está usando el programa del mundo libre de drogas y tenemos muchas cosas andando para ver cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes. Tenemos un programa, tú sabes, con los computadores chiquiticos, los notepads, buscando cómo dar esos notepads a esos jóvenes que nos necesitan. Con mucho gusto yo te invito a, tú sabes, informar a los otros alcaldes en Guatemala y te voy a mandar, tú sabes, la información sobre eso para que puedan formar un grupo todavía más grande. Excelente, Bernard. Nosotros trabajamos de la mano de muchas autoridades locales. Los alcaldes no son la excepción. Hemos trabajado con muchos de ellos de los más de 300 municipios que tiene Guatemala y justamente para nosotros es un honor poder ser el vínculo para que ellos puedan sumarse a este esfuerzo. Magnífico. Déjame preguntarte algo porque estamos llegando al fin del show, pero ¿qué sería tu mensaje a nuestros televidentes que están mirando este programa y que van a mirar este programa en Centroamérica, en los Estados Unidos y por el mundo? ¿Qué tú quisieras dejar como un mensaje a ellos? Gracias. Bueno, yo quisiera decirles algo muy simple. Todos en este mundo estamos de paso. Nacemos, crecemos y tenemos objetivos de vida. No dejemos que las drogas o cualquier sustancia sea un obstáculo para que nosotros podamos dar por terminados nuestros sueños. Muchas veces queremos lograr cosas en la vida o queremos que nuestra familia o amigos triunfen paralelamente con nosotros. Trabajemos, luchemos por nuestros sueños. Probablemente lo hemos escuchado más de una vez, pero es cierto. A veces queremos lograr o tenemos un objetivo de vida y creemos que no tenemos las herramientas. Pero déjenme decirles que el momento llega. Cuando nosotros trabajamos, cuando sembramos cosas buenas y cosas positivas, la cosecha seguramente va a ser buena. Y cuando queremos dejar una huella indeleble en la sociedad o incluso en el corazón de cualquier ser humano, basta con hacer lo correcto, con hacer cosas buenas. Trabajemos por lo que queremos ser como personas y cuando nosotros tengamos esos resultados personales, nos daremos cuenta que automáticamente estamos cambiando nuestra sociedad, estamos cambiando nuestro país y por ende estamos cambiando nuestro mundo, que es lo que todos queremos y lo que el programa dice como tal, por un mundo libre de drogas. No dejemos entonces que las drogas sea lo que venga a cegarnos o a terminar con nuestros sueños e ilusiones. Luchemos y seamos ejemplo para las generaciones venideras y entreguemos un mejor mundo como el que nosotros hemos recibido. Muy buen dicho, increíble. Tú sabes, no hay que agregar nada más. No voy a decir nada más. Ha sido un verdadero placer tenerte en el programa y tenerte ahí dirigiendo este programa tan importante, esencial en Centroamérica. Voy a decir algo ahora para el futuro que yo creo que tú vas a en el futuro llegar a algo internacional, yo lo veo y que vas a poder hacer muchísimo más todavía para ayudar a todas las familias y este flagelo, este enemigo que todas las razas, todas las religiones, todas las culturas, todos los países tienen en común las drogas. Es tiempo que la humanidad se une, paran de bajar con uno mismo y miran a los verdaderos amigos, las drogas, el frío, la hambre, la pobreza y como tú dices, que vamos para el futuro. Bueno, secretario ejecutivo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Bernardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero cerrar diciéndoles que siempre lo he manejado en los diferentes discursos o conferencias a nivel nacional y a nivel internacional. Las drogas únicamente nos llevan a tres lugares, a la cárcel, al hospital o al cementerio, a ningún otro destino positivo, solo a esos tres destinos. Enviarles un saludo fraternal a quienes nos ven en Centroamérica, en América Latina y en los Estados Unidos. Y a ustedes un abrazo muy grande porque son ustedes agentes de cárcel y medios de comunicación para llevar ese gran mensaje de prevención en la lucha contra las adicciones. Que sigan los éxitos y estos programas de tanto beneficio a nivel mundial. Felicidades. Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros amigos en Guatemala, Salvador, Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos. Y por este programa, desafortunadamente ya no hay más tiempo. Que tengan muy buenas noches y que podemos mirar y encontrar y estar presente en el futuro, en un mundo feliz sin las drogas. Buenas noches. Buenas noches. This show was sponsored by A Time for Truth Foundation, Inc. as a community service. Sometimes life can be so damn hot. You don't know where to go. Everything is falling apart. You try to do your best, but only God loves that you. Given everything you've got, the world takes you down. You just keep moving on. At your feet Music Music